¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo de Simón de Boguar? Entonces, nos dedicamos a promover esos derechos que tenemos como trabajadoras, pero no como trabajadoras nada más, sino también como seres humanos, como mujeres indígenas y todo eso. La idea que nosotras tenemos es que en los diferentes estados se tienen que ir formando organizaciones de trabajadoras del hogar para que ellas trabajen allá en sus estados. Nosotros somos de la idea de que entre más alianzas hagamos, es mucho mejor, porque haces un frente común. El FIOP ya tiene como ese Estatuto de Equidad de Género, pero como no lo han como rescatado ponerle atención así como a ese punto, ¿no?, de la equidad de género. Entonces, nosotros cuando en el 2006 yo participo con estas mujeres de las caserolas que se hacían llevar. Entonces, me doy cuenta que muchas mujeres de ellas tienen como ese valor, esas ideas de lucha, de exigencia, y son las que menos aparecen, ¿no?, sino que aparecen hombres siempre en los medios de comunicación. Entonces, de ahí ya sale la idea de que debe de existir que un proyecto para mujeres líderes y que sean ellas las que puedan enfrentar o estar, ¿no? No sean las que tengan las ideas y que otros los representen. O sea, puedes llegar a, a lo mejor, a ocupar un cargo en la organización, pero no tienes el conocimiento, si no tienes el conocimiento desde qué son tus derechos o cómo defenderlos, pues igual y no te sirve de mucho, ¿no? Entonces, a partir del 2009 cuando se dan los talleres en este congreso que hubo hace tres años, ya vamos a tener tres años en el mes de octubre, es cuando se da ese cambio que sí hay la participación de las mujeres, porque queda de coordinadora, distrital la compañera Gris, Rosa Nabel, distrital de Cusatahuaca, yo como regional, y la compañera de mismo como distrital en el mismo. Entonces, vas agarrando como ese aprendizaje que para uno como mujer, pues es algo importantísimo, ¿no?, porque sientes que sí, te eleva tu autoestima y puedes decidir, porque a veces no decides porque tú no tienes ese conocimiento y te cuesta decidir. Dices, si hago esto y lo hago mal, o si hago esto y lo hago mal, entonces como que esto te va fortaleciendo, ¿no? Dices, lo voy a hacer y me salgo como me salgo, pues lo voy a hacer, ¿no? Estoy integrada en una red de mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas. Estamos entrelazadas compañeras en los 25 municipios del estado de Guerrero. Nuestro trabajo, más que nada, consiste más que nada en dar a conocer o informar a las mujeres de las comunidades indígenas sobre los derechos sexuales y reproductivos que nosotras tenemos. Ese es el tema fuerte de esta red de mujeres. Que en toda la estructura del estado y en todos los ámbitos nos sean reconocidos nuestros derechos como pueblos indígenas, como mujeres también indígenas, pues también ahí tenemos que estar presentes. Ya no nos dé pena, ¿no? De decir, yo soy una Xavi y vengo del estado de Guerrero y hablo esta lengua, ¿no? Y hablo la lengua de un Xavi. El logro mío como mujer es reconocerme pues como mujer, una Xavi. Ese es mi principal logro como dentro de estas organizaciones sociales, porque aquí realmente fue donde yo me reconocí, pues. Ya me puedo defender, yo misma. Y entonces ya aquí yo platico con las mujeres, porque la mujer tiene el derecho. Y como dicen ellos, por eso le digo a las mujeres, no tengas miedo. Si tú te dicen no tienes derecho para participar en una reunión, sí tenemos derecho. Apenas le digo, yo me anexé con los del consejo, ya estoy viendo lo que hay en el consejo. Ya no hay nada de apoyo de los jornaleros. ¿Por dónde están los apoyos? ¿Por dónde están los proyectos? Los apoyos del jornalero cuando va o los maltratos, ¿por qué ustedes no hacen nada? Háganlo, háganlo para la gente. ¿Por qué? Pues donde yo puedo hablé y sí me escucharon. Porque yo solita, porque dicen que yo no tengo pena o no tengo miedo porque soy mujer. Y porque los hombres tienen pena. O le tienen miedo mejor a gente que está. Porque son de corbata y los de zapatos, de buenos arreglados. Y yo me senté así como estoy. Pues yo le dije pues que, que cumpla los que, el derecho de los jornaleros, que compra el gobierno, o que ve el gobierno, la gente, lo que pasa allá en Culiacán, que tiene también ellos, que están pendientes. Ahora en adelante, yo estoy para defender a ustedes y a ustedes, defiende con ustedes, con su derecho. Yo siempre, yo me gusta sembrar. Y me gusta trabajar en el campo. Y me gusta de todo. Y me gusta luchar con las mujeres. Y me gusta trabajar en el campo. Y me gusta. Y me gusta trabajar en el campo.